Con el campeonato mundial de peso gallo, el galán Quincea, el es el kilo de 53 kilos, 500 gramos, el retador Rafael Herrera. De 53 kilos, 500 gramos, 27 años, dos de edad más que Rubén Olivares, 25 años tiene Rubén Olivares. 53 kilos, 524 gramos, los dos son de Capricornio, los dos nacieron en enero. Rubén Olivares el día 7, Rafael Herrera el día 14 de enero de 1947, Herrera en 45, perdón, Olivares en 47. El referi de esta pelea, Ray Solís de Tijuana, los jueces, los señores Carlos García Prado y Manuel Mendoza Benzis. Comisionado en turno de la Comisión del Estado de México, el señor Raúl Maldonado. Amigos, las instrucciones han sido dadas, todo está listo, vuelven a sus rincones los peleadores y escuche usted hasta donde llega la atención, la emoción del público que estalla materialmente en las gargantas de 20.000 aficionados aquí en la plaza de todos los sectores. La señal del referi, Ray Solís, sonó la campana, aquí arranca esta pelea, 15 episodios por el campeonato del mundo. El pantaloncillo rojo, muy elegante, de terciopelo, con unas cabelleras que para qué se las describimos, ustedes la están viendo, el campeón mundial Rubén Olivares frente a su retador Rafael Herrera. Pelea profesional número 70 de Rubén Olivares. ¿Qué tanto le afectó a Rubén Olivares ese brusco proceso para bajar de peso? Ahora, ahora es cuando empezamos a tener la oportunidad de apreciarlo, de verlo, de juzgarlo. Tratando de ir para adelante, al parecer muy tranquilo, muy sereno, el retador Rafael Herrera. Llevando la ofensiva, el retador Rafael Herrera. Buen boxeador él, aunque la dinamita está en los puños de Rubén Olivares. El máximo noqueador de todos los tiempos en la división de peso gallo. Desde que existe esta división, hace muchos, muchos, muchísimos años. Un hombre que ha demostrado que puede hacer todo en el boxeo. Boxear si es preciso, bajarse cuando las circunstancias lo exigen. Recordamos como una obra maestra, su tercera pelea con Chucho Castillo. Una acabadísima, perfecta exhibición de doceo izquierdista, cerebral y oportuno. Y a la vez efectivo. En distancia, Rubén Olivares, en esos envíos que ustedes apreciaron. Pero es todavía mucho, mucho, muy temprano. En una pelea pactada, 15 episodios. Hay más tiempo que vida. Un poco de desajuste en cuanto a distancia de parte de uno y del otro. Con fuerza, de verdad, tiró ese gancho izquierdo abajo Rafael Herrera. Diez segundos para que termine este primer episodio que se ha ido como agua. Aquí está el segundo round de la pelea. Rafael Herrera, el retador pantaroncillo blanco, frente al gran campeón que ha sido Rubén Olivares. El hombre de Huascato, Michoacán. Otra vez con la marcada tendencia a llevar la ofensiva, Rafael Herrera, en cuya expresión creemos adivinar. No solo gran serenidad, sino perfecto estado de confianza. Plena confianza en su capacidad. Estirando la mano izquierda, como lo ordenan los canos, Rafael Herrera. Ahora Rubén Olivares ha estado en plan de aprovechar oportunidades. Bien asentada esa mano izquierda de Rafael Herrera, que sigue ejerciendo, imponiendo la presión en la pelea. Flotando un poquito a la expectativa, en actitud un tanto observante, pasiva, Rubén Olivares, trabajando la mano izquierda de Rafael Herrera. En forma sistemática, y adentro dio con la derecha, pero se llevó en respuesta a una fuerte izquierda de parte de Olivares, que después, como ustedes vieron, erró el disparo con la misma mano abajo. Flotando otra vez el campeón del mundo. Flotando de establecer, frente a la de su rival, la táctica a seguir en esa pelea, Rubén Olivares. Un hombre de una intuición prodigiosa, de una habilidad natural extraordinaria. Desde que era aficionado, demostró que era un producto, o un prospecto excepcional del boxeo. El tiro con todo lo que tiene Rubén Olivares Sin embargo un odio en el blanco Es la acción del segundo episodio Todavía no se ha producido un golpe Verdaderamente sólido en el curso de la pelea Necesitan asentarse todavía Y tiempo tendrán para ello El campeón y el retador Estos son amigos los últimos instantes Del segundo round de la pelea Aquí está el round 3 de la pelea Combate a 15 episodios Campeonato Mundial de Peso Gallo El pantaloncillo oscuro Rubén Olivares El monarca frente a su retador Rafael Herrera Y demostrando su gran decisión Y el público lo anima y lo impulsa A Rafael Herrera el retador Es la pelea de la indescriptible expectación Bien, bien conectó ahí su golpe a Rubén Que empieza por lo visto a tomar distancia Cuando le mete a la izquierda Con gran solidez Rafael Herrera y se engalla Olivares Y contestó también con ese gancho de izquierda Que ustedes vieron Y que llevaba lo suyo Claro que sí Como que se metió Que le picaron la cresta a Rubén Olivares Por un momento se encastó Se engalló Y también metió todo lo que tiene Muy buena pero magnífica derecha De Rafael Herrera Vuelve a meter con la diestra Un golpe volado Ganchito de izquierda corto Apenas perceptible de Rubén Olivares Que repite con la izquierda Y con la mano derecha Como tratando de poner en orden A un retador que se le quiere salir del buacán En este tercer episodio Ha empezado a levantar presión la pelea Puede decirse que los dos primeros ran Fueron de clásico tanteo de estudio En este tercero Ha empezado a explotar la dinamita Se procede un poco apresuradamente Rubén Olivares Y con cierto gesto de desconcierto en el rojo La expresión de Rafael Herrera Sigue siendo la de un hombre Absolutamente decidido Alguien pretendió colgarle etiqueta De indecisión O de temor A Rafael Herrera Y lo está desmintiendo Con hechos plenamente En esta gran pelea que está dando Y se quedó sin respuesta ese golpe Cuando está a punto de sonar la campana Terminando el round 3 de la pelea La campana para el cuarto round de esta pelea Ahí van Round cuarto Esta mañana En la ceremonia del peso Rubén Olivares Pronosticó que ganaría por knockout Antes del décimo episodio En tanto que Rafael Herrera se concretó a decir Yo voy a ser hasta lo imposible por ganar Y ahí están Un poco desconcertado Perdió el paso Rubén Olivares Fue a dar contra su propia esquina El campeón del mundo en pantaloncillo oscuro Corsejeando ahí el referee Ray Solís Usted lo vio Intervino para deshacer Desbaratar el nudo Vuelve a trabajar esa mano izquierda Que trae muy bien centrada Muy bien apuntada y muy firme Rafael Herrera Empieza A moverse según su cadencia clásica Y mete la izquierda con precisión Sobre una abertura amplísima Que había presentado Rafael Herrera La derecha de Olivares también empieza a funcionar Esta es la acción del cuarto round Abajo también golpea duro con la izquierda El retador Rafael Herrera De pantaloncillo claro Que le mete golpes de derecha arriba Y de izquierda abajo Y el público le responde Pero responde también Rubén Olivares Con una izquierda Tremebunda Una izquierda con la que sacudió a Rafael Herrera Nadie puede desentenderse nunca De lo que es la pegada bárbara De Rubén Olivares Un hombre que ha ganado por knockout 63 de sus 69 peleas profesionales Un récord prodigioso Cada vez está entrando Con más justeza Con más precisión Esa mano izquierda de Rubén Olivares Abajo A la usanza clásica Quebrándose por la cintura Castigó con la izquierda Rafael Herrera Doblando el cuerpo Y soltando el golpe Que entra como puñalada Y va a meter la mano izquierda Una fallada Tremenda Otra más Primero la de derecha Y luego la de izquierda De Rubén Olivares En la acción de un cuarto episodio Que se desliza ya Hacia su final Quedan simplemente 10 segundos Un poquito le arrebató La iniciativa Olivares En este round A Rafael Herrera Ella es mexicana Ella mide más de 1.68 Ella tiene una gran actitud Ella es soltera Y ella tiene menos de 24 años Es que no cualquier mujer reúne Todos los requisitos Para entrar a nuestra belleza Pero si tú los cubres No lo pienses más México quiere una Miss Universo Y puedes ser tú Nuestra belleza México Un sueño que dura toda la vida Edmundo Acevedo Es un hombre que sabe de matemáticas De álgebra Pero hay algo que probablemente él no sabe Y que solo tú le puedes enseñar Enséñale cuánto lo admiras Cuánto lo necesitas Y cuánto lo quieres 15 de mayo Es tiempo de darle una buena lección A todos nuestros maestros El campeón del mundo Rubén Olivares Pantaloncillo negro El retador Rafael Herrera Rubén Olivares De la colonia Bondojito De aquí de la capital Rafael Herrera De Guasca Con Michoacán Sincronizaron bien Su gancho de izquierda Coincidieron al conectarse Con esa mano Poniendo más fibra ahora en sus golpes Rubén Olivares Y qué buena combinación La repetición clásica De gancho de izquierda Abajo y el remate arriba Todo por el mismo boleto Es fuerte La tir en todos los pechos La incertidumbre sigue rodeando Este combate Ya en pleno desarrollo A punto de cumplirse Su primera tercera parte Un poco acolchonazos Sonó ese derechazo De Rafael Herrera Sobre el costado izquierdo De Guasca Y mucho más efectivos Fueron estos dos golpes Cortos a los lagos Conectados por el retador Mientras que lanza Olivares Golpes un poco Sintonizón Que se pierden En el vacío Otra vez Aunque el golpe abajo Lo paró con el atorazo Al menos esa impresión Nos dio Rubén Olivares Ha enseñado Un amplio repertorio De golpes Rafael Herrera Y en honor a la verdad Ha conectado la mayor parte De los que ha disparado Las respuestas de Rubén Olivares Algunas de ellas Han sido extraordinarias Y algunas también Peligrosas De efectos Muy, muy dignos De ser tomados Sin consideración Estaba metiendo consecuencias Izquierda a los bajos Rafael Herrera Y ya saben ustedes Lo que es en el golpeo El castigo a cuerpo Es el sésamo Ábrete De todas las historias Diez segundos Un swing bárbaro De Rafael Herrera Movió la cabeza Olivares Y va a sonar la campana Enseguida El sexto episodio Empieza con este round El segundo tercio De la pelea El público Se volvió loco De entusiasmo Con ese éxito Que se anotó Rafael Herrera Al finalizar el episodio anterior Sobre todo Ese pavoroso derechazo Con el que hizo Mover la cabeza Haciendo un gesto Nervioso Rubén Olivares Pero esta es una nueva historia La del sexto round El retador en pantaloncillo blanco Rafael Herrera Llevando Imponiendo Como lo ha hecho Desde el principio La presión en la pelea Ha estado actuando Con una extraordinaria habilidad Desarrollando un boxeo De talento cerebral Indicado por uno Rafael Herrera No puede negarse No puede negarse Que ha traído un poco Desconcertado Hasta este momento A Rubén Olivares Pero tampoco puede uno Hacerse desentendido Frente a una realidad Tan definitiva Como la que significa La que representa El pegue bárbaro De Rubén Olivares Ya saben ustedes Que en el boxeo El ponche Es el divino Que todo Descantan todas las puñaladas Siguen entrando abajo Y los remates Con la derecha arriba En forma Verdaderamente Violenta Vean ustedes Que manera de conectar El Rafael Herrera Únima contestación De Rubén Olivares Ya han partido El cómulo El cómulo derecho A Rubén Olivares Y le escurre la sangre Hasta la barbilla Otro izquierdazo Sobre el lado averiado A la altura del ojo derecho De Rubén Olivares Una hemorracia Bastante intensa Y no está el Cuyo En la esquina El Cuyo Hernández Que es el mago Para restañar heridas Fuerte otra vez El gancho de izquierda De Rafael Herrera Abajo también Flagelando Y la derecha arriba Y los dos se centran Impunemente Sin respuesta Se quedan Ahora sí Coneja con la izquierda Rubén Olivares Un sexto episodio De locura Amigos nuestros Auténticamente De locura Sobre todo La vista de la sangre Que le brota De la región orbital Del ojo derecho A Rubén Olivares Ha provocado Alaridos De entusiasmo De parte del público Tener que atender Muy felicitamente Esa herida Que tiene Del lado derecho Del ojo derecho Rubén Olivares Va a sonar la campana Terminando este sexto episodio El doctor José López Montes Ha subido a la esquina De Rubén Olivares Para examinar la herida Y la pelea Continúa Podemos decir a ustedes Que no hay herida En el párpado Ni en la ceja Hasta donde podemos apreciar La herida Está en la comisura Del ojo derecho Fue bastante aparatosa La hemorragia Y ahora ha salido Rubén Olivares Con una plasta De vaselina Taponándole El pequeño orificio Bueno, este es un Y tan pequeño Ya hemos dicho a ustedes Que ameritó La inspección Del médico de ring En la esquina De Rubén Olivares La acción Del séptimo rango Y claro Se calma La tremenda Sensación Ante la posibilidad De un destronamiento De Rubén Olivares En esta pelea Ha estado metiendo Sus golpes En forma Impone Materialmente Rafael Herrera Cosa Extraña bastante Porque si bien Rubén Olivares Nunca se ha preocupado Mucho de la ofensa Confiando en su ataque La verdad es que hoy Le hemos visto Recibir golpes En grandes cantidades Y sin tener defensa Ni para la izquierda Ni para la derecha De Rafael Herrera Ni para los golpes Arriba Ni para los que van Dirigidos A la región Ni para los golpes Ni para los golpes La pelea La pelea La reversa La defensiva El jugado En el concierto Es la que Se ha visto Obligado A realizar En esta ocasión El campeón Del mundo Rubén Olivares En cambio Gradualmente Pero en forma Que ha venido Creciendo Rafael Herrera Que aquí Acaba de recibir Un aviso En forma De gancho De izquierda Y gancho De izquierda Mucho Muy bien colocado De parte De Rubén Olivares No hay que voltearle Todavía los pulgares Al campeón Del mundo De ninguna manera Y ahora Vuelve a aparecer La sangre En forma Más impresionante Y más aparatosa Todavía Que en el round anterior Todo el lado derecho De la cara De Rubén Olivares Está manchado Por la sangre Que le brota De esa herida A un lado Del ojo derecho Queda medio minuto De acción De este séptimo episodio Un intento De respuesta De contestación De parte De Rubén Olivares Que mete Un par De buenos golpes No se puede negar Tampoco La eficacia De estos golpes Aunque la respuesta De gancho de izquierda De Rafael Herrera Fue brutal Brutal Cuando va a sonar La campana Terminando este Séptimo episodio Ahí salen Para el octavo round De la pelea Bien atendió El chilero Carrillo En la esquina La herida Que tiene Olivares En la comisura Externa Del ojo derecho Herida Que ha sangrado Abundantemente Tanto en el séptimo Como en el sexto round Cuando fue Producida la herida Este es el round Ocho Ahí está otra vez La sangre Brotando materialmente A borbotones De la herida Que tiene Olivares En la comisura derecha Del ojo De derecho La comisura externa Impresiona materialmente Verle el rostro A Rubén Olivares Que manera de sangrar La derecha fuerte De Rafael Herrera Después De que la izquierda También había desembarcado En la herida Que claro Se tiene que ir agrandando Con esta serie De impactos Que conecta Rafael Herrera Otra cosa Se ha podido observar Se derrumbó El torneo Por la izquierda Rubén Olivares Cayó boca abajo La cuenta 5 6 7 8 9 Fuera Fuera Ha ganado Por knockout Ha ganado por knockout Rafael Herrera En este octavo episodio Knockout Efectivo amigos nuestros Que desenlace Sensacional Que manera de destronar En esta ocasión A Rubén Olivares El rey del knockout Ha perdido por knockout Ha sido destronado Por la vía del knockout Cuando había transcurrido Un minuto Con 28 segundos De este octavo episodio Felicitamos calurosamente a Rafael Y hacemos votos Para que siga siendo Un verdadero as De esta baraja Que tanto dulce Le da al deporte Espectáculo De monstruos Y maravilloso 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 Y maravilloso